Gente, Geometry Dash ha acabado, creo que ya hemos hecho todas las cosas posibles, solo nos faltan completar los demons, pero cuando completemos eso, los objetivos se verán acabado, todo será el fin. La verdad es que no sé qué otras cosas hacer en el Geometry Dash, pero tenemos un nivel demon pendiente. Así que vamos con el Geometry Dash. Me encanta porque tiene la música de Polar Geist, que es una de mis músicas favoritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Morí y no puedo creer en el 69%. Creo que es el demon más fácil de todos. Hasta diría que esto no es un Demon, diría que esto es un Insane. Ok, esto ya es casi al final. Demon Chaser, desbloqueado, nuevo icono. Quest Complete, colecta 10 estrellas. Recoge 10 estrellas, no sé por qué dije colecta, what the fuck, no? Y pues, así, nice. Ahora vamos a contar lo que hay que ir probando los Demon's, no? Este skin me está dando suerte, la verdad. Seguro me pasa este nivel el día que suba la serie de Doki Doki Literature Club. Doki Doki Literature Club. Ok, alcancemos nuevos récord. Les quiero mostrar más o menos lo que estaba practicando. Ok, esta no. Este es easy. Este también es re ultra easy. Esta, esta es la parte más difícil de este nivel. Esta, esta es la parte más difícil de este nivel. Y lo peor es que está por el final. Después ya, ya todo hice. Después de que pase esta parte viene esto. No, no no. No. Por qué se ve así? Eh. Bueno, digamos que esta parte también es difícil. No, en serio esta parte también es difícil. Todo el nivel es difícil. Por qué al final siempre tiene que ser lo más difícil de todo? Eso me recuerda a Geometrical también hecha por el combo tío, porque siempre el final tiene que ser la parte más difícil de todos los niveles, OMG, vamos, no es tan difícil. Ustedes prácticamente están viendo esto, pero yo no sé desde cuando he hecho este corte, recién estoy continuando, pero ya he mejorado, no, no he mejorado, no sé por qué no puedo pasar de ahí, me voy a poner al gato, el gato es un gran amigo, pero ya no sé por qué no pasó de la primera wave. Ay, shit, morí, ¿eh? A ver, alguien que me explique qué pasó ahí, ustedes escucharon el sonido del teclado presionando la cosa verde, pero como en vez de llevarme a la otra zona, me llevo abajo y me moría. Ay, shit, qué esco. Shit, lo hice muy bien. Tengo que presionarlo en el momento exacto en el que estoy en la cosa verde, porque si lo presiono antes de tiempo, me mata. Shit. Tengo que presionarlo en el momento exacto en el momento exacto en el momento exacto. Sí, ya valió. Me lo paso, ahora me sucio. Ah, por soltano me lo paso. para un bala de foto pero no 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 ternas 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 por favor puley puede 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 Pepe pepe pepe. Avanzamos a la parte de I like this part pero en I like this part esta parte es muy complicada. Y después de I like this part ya se viene lo peor no. Shit. Venga el pelo. Uy casi me muero Forever Ay, ay, no sabía qué hacer Me iban a hacer el rayo pero quería agarrar la moneda de arriba Nunca supe cómo agarrar eso y ahorita mismo quiero practicarlo porque, o sea, no estoy seguro A ver, acá Elegí el mismo Elegí el mismo Volevere Shit Ay, ¿por qué es eso? Volevere Ay, shit Volevere 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 Shit Shit Volevere 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 Ay, presioné, ustedes vieron, escucharon, miren. Imagínense que me muera acá, me pasa esto, me suicida. ¡Puam! Ah, ok, hay que intentarlo. ¡Pamparara! ¡Pamparara! Gracias al cielo que me morí porque si no agarra esa llave y me lo pasaba, me iba a morir. ¡Pamparara! 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 ay si de ahí ahí me confundí fue demasiado rápido jajajaja porque no la agarro para para los papás para para nada y le parece que ahora lo estoy haciendo bien pero no tengo ningún problema con morirme porque no tengo la llave así que estoy relajado pero cuando tengo las tres monedas es cuando viene la ansiedad de ordi yulei por lo tanto es más difícil pasarlo para 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 poder ver a puede ver a papá papá puede ver a por lo que ver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a No me lo puedo creer Les juro que no me lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no me lo pasé con las monedas? Ah, ¿me lo voy a volver a pasar? No, no Me lo voy a volver a pasar, no No me lo puedo hacer sin hacer las monedas ya tenemos que concentrarnos nos lo pasamos dos veces somos Dios somos Dios somos Dios las tres monedas insertadas en la cara muy bien gente miren esta hermosura este era madness va con track, polar, guys, dry out casi todos los niveles completados el único ahora que nos va a faltar es clubstep el primer demon que hasta ahorita me sigue resultando difícil no sé por qué siento que clubstep sea el más difícil de todos los demons pero deadlocket deadlocket me encantó me encantó que lo pude volver a pasar dos veces deadlocket un gran nivel hasta anterior y sin tuve de más si entendes que deadlocket deadlocket supuestamente fue el más difícil para todos pero me encantó me encantó gracias a todos por el apoyo y que lleguemos hasta acá así que espero que les haya gustado este video no olviden dejarse a ver si creo que hacemos cuando jamás atrás y si no es que hicieron nos vemos en el próximo video y si no 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 no